Quesito blanco fresco de oveja Vamos a hacer un hojaldre relleno de carne con una salsita de queso de oveja Contigo aprendí que las cebollas van sudando, que da gusto Y con esto como ves ya se impregna bien y no hace falta tampoco echar demasiado tomate ¿Estoy batiendo huevos? Sí señor Pues no, estoy batiendo un huevo Ahora lo enrollamos El queso de oveja, que tiene muchísimo calcio Un poquito de césar, ¿no? ¿El queso de dónde viene? El queso viene de la oveja Y hay que... Cachito ahí Cachito tum tum Cachito tum tum Está buenísimo Soy Manuel Artiles Esta es mi casa Esta es mi cocina Me encantan los productos de mi tierra Y su gastronomía Pero no sé cocinar Así que he invitado a varios chefs para que me enseñen ¿Quieres entrar en mi cocina? ¡Dios mío! Quesito blanco fresco de oveja Cosa rica, ¿verdad? Pues es nuestro ingrediente para la receta de hoy Por cierto, ¿sabían ustedes que el queso de oveja tiene mucho más calcio que el de vaca? ¿Tú lo sabías, Josué? Sí, sí, estaba informado de este excelente producto ¿Cómo estás? Un abrazo gigante Encantado de volver a estar aquí en tu casa Qué alegría, hace... Bueno, lo que va de año no te había visto ¿Eh, no? Más perdido tú que el barco del arroz Sí, estoy un poquito liado Bueno, recordarán ustedes Josué Con él comenzamos este programa aquí en Televisión Canaria Él bien me sabe Nuestro primer chef de los hoteles escuela Que, bueno, se puso a cocinar con nosotros ¿Y hoy qué vamos a elaborar con el queso? Vamos a hacer un hojaldre relleno de carne con una salsita de queso de oveja Este que tenemos aquí, fantástico Para mojar y chascar ¿Qué le parece? Madre mía Tú sigues chascando igual, ¿no? Ya estabas tardando en decirlo Fíjate, Josicudo, si ya Vamos a empezar Bueno, a ver qué chascamos hoy Porque tú aquí parece prácticamente en crudo ¿Por dónde, qué ingredientes vamos a necesitar? Nata para la salsa Vinito blanco Tomate, salsa de tomate Unos huevitos Unos guisantes o arvejas Aquí arvejitas Pimienta negra Sésamo Champiñones Aceite Perejil Sal Un poquito de harina Para manejar el hojaldre Cebolla La carne Y nuestro hojaldre Y como no El queso La carne picada, ¿no? Carnita picada, sí ¿Prefieres algún tipo de carne? ¿Recomiendas alguna? Vacuna Mejor siempre Para este tipo de cosas Queso de ovejas Carnaval que ya se aproxima La calle ya Estamos en la calle Estamos en la calle Yo me vuelvo a la calle Este fin de semana ¿Sabes qué? ¿El queso de dónde viene? El queso viene de la oveja Y hay que Hay que darle Pues vamos a darle Vamos a darle Vamos a ordeñar A ordeñar Ovejitas Con nuestra querida Rebeca Estos animalitos de aquí Dan una leche Con la que vamos a preparar Un queso de oveja Espectacular Aquí en Guía Gran Canaria Soy Cristóbal Moreno Díaz Llevo unos 25 años Dedicado a la elaboración De los quesos He ganado bastantes premios En muchos concursos Mi padre lo heredó De mi abuelo Y yo lo heredé De mi padre Te gusta porque son seres vivos Son seres que tú le vas Coyendo cariño Los crías Ves que tu queso Es un queso Que está bastante Valorizado en el mercado Y te da tu recompensa De que estás haciendo Un trabajo bien hecho Y colaborando En mantener nuestra cultura Y nuestra ganadería En Canaria Buenas Cristóbal Hola buenos días Buenos días ¿Qué estás preparando aquí Que no me esperaste Para sacar la leche? Aquí vamos a sacar Un poquito de leche Para hacer Famosos quesos De flor de guía Esto es de una oveja Mira la lana que ves Que le brilla De muy buen pelaje De la raza canaria Tórtola Que es una oveja Que me da muy buena leche Y muy buena grasa Ay mira Ah sí Pero mira que chorrito más fino Y que calentita está Ahora sí Hacer queso ¿no? Y esto es un cardo Que ahora se lo vamos a añadir A la leche Y esto es lo que va a hacer Que cuaje Hace la misma fusión Del otro cuajo de animal ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos ya Colando la última cántara De la leche Añadiéndose a la cuba Para ahora ponerle el cuajo Movemos Como dos minutitos Sí Y ahora Hasta los 35 minutos No la vamos a tocar Ya está cuajada Para ahora Pasar la ladilla Para que pegue De su herada Vamos a sacar El suero Para después elaborar Los quesos Te paso la sal 150 gramos Para ¿Cuántos litros Que habíamos echado aquí De leche? Unos 170 litros A remover A remover Y pesa Después ya regresa a la cámara Y hace el proceso Ahí, ahí Al plato ¿Cuánto tiempo llevan aquí Estos quesos? Esos quesos Entre las dos cámaras Están aproximados Sobre 40 días Yo supongo que tendrás Un quesito preparado para mí Que yo me muero Por probarlo Vamos Como puedes comprobar Es un queso de untar Riquísimo Vamos a coger un pequeño trozo Para que lo deguste Bueno pues Ala, salud Por el queso este maravilloso de oveja Salud Menudo apuro pasó Ahí Rebeca Cristóbal dale que te pego Su mejor oveja Va Rebeca y como que se trincó la oreja Dice La oreja La oreja La oreja Claro Se trincó la oveja Bueno ¿Te has ordeñado alguna vez una oveja? No ¿Y una oreja? Una oreja tampoco Venga Vamos a cocinar A uno más A más de uno le he comido la oreja Pero Nosotros todos los días Les comemos las orejas a ustedes Para que se queden con nuestras recetas Y hoy Ojo Porque lo que Vamos a preparar Con ese saldrito Rico Con carnita Con su huevo Con su salsa de tomate Y con el queso de oveja Está para chuparse los dedos ¿Arrancamos? Arrancamos Venga Vamos a sacar una sartén Si ese tiempo que no vengo a tu casa Ya no sé cómo la tiene Tú esto lo tienes controlado No vengas a Vale A liarla ¿La pongo a calentar? Venga, sí Vale ¿Fuego bajito o fuego? Medio Fuego medio Con un poquito de aceite Y Vamos a coger el cuchillito Para empezar con la cebolla ¿Cantidad de aceite más o menos Josué? Yo te digo Sin miedo Ahí está Vale Bien Aceitita Ya tenemos calentita el aceite Pues vámonos con la cebollita Vamos a aplicar La cebolla ¿Cómo va? ¿Has aprendido? Pues mira Josué Bastante Sinceramente el otro día Tuvimos la oportunidad de De repasar un montón de momentos Del programa de cocina Del bien me sabe Y hombre Algo El preescolar por así decirlo De la cocina Ya lo tengo Ya tienes el título de ayudante Por lo menos lo tienes Y el de freganchín Y el de freganchín Bueno pues vamos con Picadita Picadita Vale En brunoise En brunoise Lo recuerdo Además fue la primera vez Que lo vimos Aquí en el programa de cocina En brunoise La cebollita pegadita Para el relleno ¿Te puedo llegar en otra cosa Mientras tú sigues con la cebolla? Pues venga Vete Vamos a echar esto aquí Ponte esto con esto aquí Vamos a ir echándolo ya No dejo calentarla mucho Sino ya sobre la masa No la vamos echando Que esto se tiene que ir pochando Pochando despacito Para que luego en el relleno No nos quede cruda Y nos quede el rellenito Bueno Yo a lo Tirando casi de carnaval Aunque un poquito romántico Tendría que decir Contigo aprendí Que las cebollas Van sudando Que da gusto Porque esto es sudar La cebolla Pochar Pochar pero Que sude Oye Cantar A ti como que no se te da mucho Yo te dije una vez Que yo canto peor Que Joaquín Sabina Oye Joaquín Sabina No canta mal Bueno canta fatal Bueno Pero quiero decirte Que tiene aquella voz Es un poeta Es un poeta Eso si Venga Vamos a echarle para que sude Un poquito de sal La sal En casita Recuerden Estamos preparando Repíteme la receta Hojaldre Hojaldre relleno de carne Con sus champiñones Sus arvejas Y la vamos a acompañar Con una salsa de queso De oveja Y vamos a cortar ahora El champiñón Si ves que no coge mucho fuego Súbelo Lo subimos un poquito Y cuando ya empiece a arrancar Lo bajamos Lo bajamos Exacto El queso Lo vas dejando Te veo que lo retrasas Imagino que para la salsa Exacto Lo vamos a dejar al final Haremos la salsa Para compañeros Para que no sea seco Para no enyugar Entonces el quesito Nos va a ayudar Oye Yo decía al principio Del programa Que la oveja Tiene El queso de oveja Tiene más calcio Que el de vaca Es así ¿No? Es así Es un queso Pues Que es más nutritivo Es más digestivo Porque Tiene menos lactosa Entonces se digiere Mejor para el cuerpo También tiene hierro Es más graso O sea Hay que tomar a lo mejor Un poco Menos cantidades Que el queso común Pero Como tiene más calcio Pues oye Es un Alimento estupendo Vamos Un quesito Fresco De oveja De leche de oveja Esa leche de oveja Madre mía Estoy yo Con un sentimentalismo Que me acaba de entrar Vamos a ver Si esto va arrancando ¿Le echo ya los champiñones? O espero Vamos a echárselo Vamos a ir echándoselo Porque esto va a ir pochando Poco a poco Pero nos interesa Que quede blandito El relleno Para poder después manejar El hojaldre Vamos con esto Manuel Y listo Ya le hemos Recuerden ustedes Un poquito Esto lleva nada más Que un poquito de aceite La ponemos a calentar A fuego bajito Le añadimos la sal Perdón La cebolla Un poquito de sal Dejamos que la cebolla Sude A continuación Añadimos los champiñones Y dejamos que se vaya haciendo Poquito a poco Exacto Que vaya cogiendo calor Le hemos metido fuego Para intentar espabilar Un poquito Sí A la sartén El pochado Pero Y un poquito de pimienta En su punto Hemos salpimentado ya Sal y pimienta Sal y pimienta Bien ¿A ti te gusta estrujar? Sí Me encanta Pues mira Te lo voy a dejar para ti Le vamos a poner sal y pimienta A la carne Porque es importante Voy a cambiar entonces de recipiente Si te parece Y así me garantizo Ah mira Fantástico ¿Ves? ¿Ves cómo has aprendido? Como ya sabes Cómo va todo Claro Es que con los hoteles y escuelas de Canarias Luego cuando termines este curso de cocina Voy a hacer uno de De metre De camarero Mira mucha gente hace eso Se anima, se anima Se viene arriba Lo que pasa Que se da cuenta Tiene 50 años Y dice Lo de trabajar Pero bueno Vas formadísimo Estás ya Vale Voy a lo estrujar ¿Mételo aquí? Voy a meter aquí Tengo que masajearla Exacto Y mezclar ahí Exacto La sal Para que se quede Exacto Para que coja saborcito Por todos lados Bien Y vamos por aquí A ver si Ah mira Ya empieza a sonar Ya empieza a sonar Eso es que va Mira si suena batucada O labillos caracas boys De lejos ya va a soñar Agüita Oye José ¿De qué te disfrazas este año? Yo improviso ¿Sabes? Porque yo siempre digo No voy a bajar Este año no bajo Este año no bajo Y al final me veo ahí Con los últimos disfraces Que van quedando El año pasado Bajé de Papá Noel Imagínate De Papá Noel Un disfraz que vamos Pero oye me lo pasé genial Porque era una No hubiera No hubiera sido más apropiado Bajar de cocinero Te pones el gorro No pero Que cancino 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 Y fuera de lugar Es Papá Noel Sí Vamos También es verdad Madre mía También es verdad ¿Tienes alguna A ver Sí señor Mira esto Me vale Las pincitas Amena no Perdón Oye Dímelo ¿Estás seguro Que la cantidad De sal y pimienta Es la que le mandaste? Yo le hubiera mandado Un pelín más Mándale ¿Puedo? Ojo que si puede Déjame coger un cubierto Yo le añadiría Yo sé que no hay que pasarse Mucho con la pimienta Pero No pero La carne está tan rica Que un poquito de pimienta No le va a venir Ahí lo tiene Y la sal por aquí Y ahora amasar Amasar Y como Mira Eso tiendelo bien Porque si eso se queda ahí Te coges tú ese cacho Y después verás Te coges tú ese cacho Esto Esto que se ve Ustedes saben que la televisión canaria Se ve en todo el mundo A través de nuestro canal internacional Imagínense El que Nos estoy yendo ahora Ese cacho ¿A qué se refieren? Pues nada En el Google Cacho Dice Pedazo A ver Si el cacho es muy grande Cachazo Ya está Levanta un poquito Para que se vea Ahí está Ahí va cogiendo Entonces es importante Que sude bien la cebolla Para que se crece Ese líquido Ese jugo Que también impregne Al champiñón Porque el champiñón Es un ingrediente Que suele absorber mucho Y suele dejar seca mucho La sartén Es bueno que haya bien de aceite Para que no se pegue Que tenga ¿Ves? Como se ve Que bien laminaditos Y que buena pinta Ya se va dorando Ya se va dorando Exacto Y va poquito a poco Y es el momento Vamos a echarle las Arbejas ¿Se las incorporas ahora? Se las incorporo ahora Sí señor Vale Venga Vamos a echárselas ahora Para que vaya soltando El juguito también Y vaya dándole sabor A todo Vale Yo deduzco Que la arbeja Va a soltar Efectivamente jugo Y por tanto Va a generar una especie De no caldo Exactamente Pero si un Exactamente Hay gente que prefiere Echar esto al final Porque como es algo delicadillo Que no necesita mucha cocción Por eso te preguntaba Pero yo prefiero echarle ya Para que vaya soltando ese jugo Y al final Se haga todo Como dice esto Como un caldo Y dé más sabor Tampoco se va a destrozar O sea que Te gustó la albóndiga Una buena albóndiga De verdad Miren La carne Luego como la No la carne esta la echamos Y no te preocupes Que esto le vamos dando Y se va rompiendo Se va rompiendo Y vamos a hacer que la carne Se mezcle con toda Esa verdura Exactamente Ah bien Exactamente Lo que pasa es que a lo mejor Toda No va a ser No va a ser Si luego me dejas Un trocito La meto en la nevera Y a lo mejor Me lo hago luego A la plancha Tipo una hamburguesita Le pones un poquito de ajo Perejil A la carne Y eso Entonces una hamburguesita Oye Hoy va a estar con nosotros Un compañero De la Radio Canaria ¿Sí? Con el dedito así Señalándote Pero yo no de carne De la Radio Canaria Cocinando con su abuela ¿Sí? Porque él no sabe tanto Como sabe la abuela Bueno las abuelas En la cocina Nos dan unas lecciones Son insuperables Efectivamente Eso es insuperable Josué Tú cocinas en familia Sabemos que tu madre Cocina de maravilla Pero cocinas Con los tuyos en casa Rara vez Es que suele pasar Que cuando uno trabaja en algo Luego sales del trabajo Y lo que menos te apetece Es seguir Pero para mi pareja Por ejemplo De vez en cuando Hacemos algo ahí para Sí ¿Con qué la sorprendes? Pues sobre todo con marisco Mariscada va Mariscada viene La sorprende con marisco Es de gusto sencillo Baratos Sí Baratos sí Fíjense qué cosas ¿No? Me encanta Me encanta Josué Porque él te pilla Y te dice No hombre Cuando ya tú estás en la cocina Luego tú sales del trabajo Y cuando llegas a tu casa Lo menos que quieres Es ponerte a trabajar Sí Es que Sin embargo Sin embargo Yo podría decir lo mismo Yo me dedico a presentar programas en la tele Y lo que menos me apetece Cuando salgo con los colegas de karaoke Es que me digan Manuel súbete al escenario Y presenta el siguiente tema Ya También es verdad Pero bueno Pues deberías De cumplir ese objetivo conmigo Y no ponerme a presentar karaoke Bueno Pero tampoco te lo pasas mal Bueno Vamos a echarle un chorrito de vino Vale Vinito blanco Recuerden Cebolla Picadita Con una cucharadita de aceite En la sartén Eso fue lo primero que le mandamos Luego Incorporamos los champiñones Sal Pimienta Finalmente los guisantes Y luego el vinito Ahora vamos a dejar que el vino Se evapore Exactamente Pero es que hablas ya Tienes un manejo Culinario extraordinario Más de 200 programas A ver Ah, más de 100 programas No, ya me mandé 200 Es que vamos por... Y estás arriba De verdad Uno no vamos a venir arriba Con la gente que está chiflada Con el canal Sí, sí señor Sí, señor De verdad O sea Te extrañabas Pensabas que iba a durar menos En la cocina No, no, no Pues Oye, estás picando el perejil Sí Un poquito de perejil así Aprovechando Para después echárselo Al relleno La carne todavía no la incorporamos La carne desde que se evapore el vino Es cuando la... Se la podemos echar ya mismo Porque no he echado mucho vino Venga, vamos a aprovechar La meto tal cual ¿Vale? Pero no metas toda Creo yo que... Vamos a coger la mitad ¿Te parece? Eso está bueno Venga Vamos a ponerle esta cantidad Y ahora lo que vamos a hacer es Ir Moliendo un poco Esto Exacto Está en crudo Entonces en crudo cuesta más Que se empiece a desmigajar Pero mientras se va cocinando Empieza a romperse A romperse Y ya es como cuando... El propio calor hace que se vaya derritiendo Exacto Se vaya marcando Y se vaya... ¿Y cuánto tiempo Dejarías que... Nada Esto hasta que empieza a coger color Esta carne se hace súper rápido Y aparte recuerda que después va al horno con el hojaldre O sea que tampoco podemos... Se termina de hacer... Claro, para que no se nos reseque mucho Exactamente Conseguimos un punto medio Y después... Y ya luego lo terminamos de... De quemar, de cocinar, mejor dicho En la cocina ¿Le metes el cilantro? El perejil El perejil, pues Vamos a... Vamos a esperar un poco Falta un poco Ahora añadirle el tomate Cuando la carne esté ya... Más o menos que se empieza a romper Pues fíjate Tenemos tiempo En lo que tú te... Vamos, me manejo por aquí Tú te manejas con la carne Y el resto de verduras Vamos a manejarnos nosotros Muy atentos Con Cristina Las propiedades, fíjense Del quesito blanco de oveja Buenos días, Fátima Hola, buenos días Mira, Fátima Estoy buscando Que son ovejas Tienen Este del norte de la isla Está riquísimo Qué buena pinta Por cortan un trocito Miren qué buena pinta El queso de oveja Del norte de Gran Canaria El queso de oveja Es un queso Que tiene menos lactosa Que la vaca Porque la leche de oveja Tiene menos lactosa Con lo cual Sienta mejor Y es más digestivo Es una buena manera De tomar calcio Que nos aporta el queso Proteínas Y vitamina D Pero hay que tener cuidado Que cuanto más curado Su valor calórico es mayor Entonces dentro de una dieta sana Tampoco hay que abusar Ya la carne ya está prácticamente hecha Perfecto Y el queso Viste todo lo que dijo sobre el queso Nuestra querida Cristina Queso de oveja Que es mucho más digestivo El queso de oveja Que el de vaca Que de la vaquita Y bueno Y el de cabra Y muchos más nutrientes Que tiene Si señor Se aprende mucho Ay que rico Y el quesito para cuando El quesito para ahora Para ahora Añadimos la salsa de tomate Vamos a ponerle Un poquito de tomate No mucho Para no Para poquita Para fastidiar el hojaldre Es que es importante Que tampoco haya mucha Mucho Demasiado jugo Porque el hojaldre No nos interesa Que se humedezca Para que quede crujiente Y con esto como ves Ya se impregna bien Y no hace falta Tampoco echar demasiado Tomate Para que tampoco sepa tomate Oye Estás cómodo en esta cocina Fantásticamente Sabes que la fabricó Una empresa canaria Bordón Pues madre mía Empresa 100% canaria Decidimos que fueran ellos Decidimos que fueran ellos Por el diseño La rapidez Y por el buen servicio Además de buenos precios ¿Qué quieres que te diga? Bien te quedo Ya tendríamos el relleno Ahora nos vamos con el El relleno estaría aquí Y lo que vamos a hacer Es ponerlo aquí Un momentito Para quitarle el exceso De grasa Exactamente Y de caldo De caldo Es importante que escurra un poco Si por si no se nos empapa Demasiado el hojaldre Si señor Yo te ayudo ahora Y esto lo tendríamos Por aquí Y bueno Bien Dejamos que escurra un poquillo Una vueltita Si Y le vamos a poner Aquí mismo ya Ahí es con miñanico El verde Perejil Perejil Escurrimos un poco Y bueno Fíjate Me parecía poco perejil Pero perejil Pero la echaste apenita Si Un poquillo perejil Vale Ahora tocaría Aprovechar El hojaldre Te voy a manchar aquí Vale Te voy a manchar aquí Te dije que era una buena cocina No me gusta que manches el pollo Pero Yo sé que luego Tú eres un hombre recogidito Si 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 Recogidito Bueno A ver Esto Vámonos Bien Esto se puede hacer Lo jaldre en casa Pero si Estos vienen ya Fabricados Y se compra Que ya vamos Nos agarramos tiempo Pero vamos Una barbaridad Pues bueno Tenemos Esto por aquí Y lo que te voy a pedir Mientras Es si Usted me puede batir Un huevo Si Bueno Me estás pidiendo Tú unas cosas Un huevito Me estás pidiendo Unas cosas Que no sé yo Pero Vamos metiendo Parte del relleno Es importante No llegar Ni a los bordes Y no pegarlo O sea Dejarlo en esta parte Para cuando rodemos No se nos salga Si no se quede Metido En el hojaldre Huevo completo ¿No? Huevo completo Con un huevo Vamos a pintar El hojaldre ¿Con un solo huevo? Con un huevito Nos vale Sí Vámonos Rellenando Vamos a pintar El hojaldre Así que Vamos a tirarlo Un poquitito Ok Rellenito Ok Yo creo que Para este Si por una Un platito O para dos Tenemos con este Lo que hacemos Es ponerlo casi No a la mitad Sino al principio De Y Aquí Tendríamos El hojaldre De tal manera Que nos dé Para Te ayuda o no Ahora lo enrollamos Exactamente Lo enrollamos Le damos Otra vueltita ¿Algún truco Para el enrolle? No Simplemente No ser muy brusco Vale Sí Porque claro No olvidemos Esto es ¿No te vas a llamar bruto? No, no, no No ser muy brusco ¿No has llamado brusco? Tampoco Jamás ¿Estoy batiendo huevos? Sí señor Pues no Estoy batiendo un huevo Vamos Mira, a ver Me gustan esos huevos Y aquí lo que vamos a hacer Es cortar No seguimos enrollando No Si no cuando ya creemos Que le hemos dado una vueltita Más que suficiente Cortar lo más pegadito Para que no nos quede exceso De 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 hojaldre Y tiramos Vale ¿Ya está? ¿Así? Así Sí señor No cortamos nada No Esto lo que vamos a hacer es Apoyarlo aquí Porque luego esto lo vamos a A cortar Para no servirlo Pero es importante Que se quede aquí Porque sabemos que no se nos escapa Y ahora vamos a Colocarlo En sí Si quieres yo te ayudo Para que tú lo puedas colocar Venga Venga Yo te lo mantengo Y tú coloca Esto Nos apoyamos en el cuchillo Para que podamos cogerlo Sin problema Oh Ahí está Aquí lo tenemos Vale Y ahora vamos a pintarlo El horno El horno El horno lo tenemos Que sepas que está precalentado Sí señor Sí, sí A buena temperatura Esto va a coger rápido Esto nos vamos A pintar Fíjense que todavía no hemos utilizado el queso No Pero ya viene El queso ya viene El queso está ahí como ¿Y cuándo intervengo? Vale Y le vamos a poner sésamo ¿Ah sí? Sí Un poquito de sésamo Qué rico ¿no? Hombre, tiene pinta de pan esto ¿no? Sí, exactamente Pues aquí lo tenemos Y nos vamos al horno Que el horno tiene que estar unos 180 Y en 20 minutos Aproximadamente Vale Oye Oye Yo quiero que te vengas conmigo En lo que se va terminando de preparar Quiero que veas a ese compañero De la Radio Canaria Del que te habla La cocina Bregándose Con su abuela Con su abuela Muy atento Hola compañeros ¿Cómo están? Bienvenidos a mi cocina Para prepararles un plato Muy sencillo Pero que a la vez Nos va a hacer quedar de lujo Con nuestros invitados Además es un plato ideal Para carnaval Ya que vamos a estar Tanto tiempo en la calle Disfrutando de la fiesta En nuestras islas Vamos a dedicarles poco tiempo A la cocina Pero lo que vamos a dedicar Va a salirnos de aquí Un plato riquísimo Lo prometo Y yo estoy aquí ya preparado Con mi mascarita Para enseñarles esta receta Tomen nota Ya está friéndose la cebolla Lleva un ratito Y ahora le echamos El vinagre balsámico Que yo Como podrán ver No escatimo En vinagre balsámico Que esto Es el punto secreto De la cebolla caramelizada Esto sigue su proceso Ya tengo que decir Que huele de maravilla Y no es porque Lo estoy haciendo yo Y ahora vamos a empezar A echarle el azúcar De momento Vamos a echarle Dos cucharitas de estas Removemos Y seguimos esperando La carne está haciéndose Esto Ya está prácticamente listo Apagamos la cebolla Y apartamos Y dejamos reposar Y terminamos De hacer la carne Me gusta poner el queso por encima Porque así con el calor de la carne Se derrite un poquito Y está en el punto Y ahora vamos a echar ya La cebolla caramelizada Y así tenemos Nuestro plato Sencillito Rápido Y delicioso Aquí está el plato Y aquí está mi abuela Que ha probado esto Otras veces ¿Y cómo está abuela? Buenísimo Y no porque sea mi abuela Es porque es una buena catadora Una gran cocinera Y aquí está este plato Para disfrutar Un gran plato Y desde aquí Nos despedimos mi abuela Mi Carmen de España Y yo Hasta pronto Nos escuchamos De lunes a viernes En Canarias Radio En Toma Cultura Y nos vemos en la calle Disfrutando de nuestros carnavales Tomás Toma Cultura Y toma receta Y toma abuela Enorme Que es la catadora Ya tenemos Prácticamente Casi todo hecho Ahora nos iríamos con la salsa Exactamente Aparto esto por aquí Sí señor Ahora quería hacer algo Pero vamos primero con la salsa Vamos a pasarle un pañito De esto para que no Si puedes Bueno vamos a ver Saca tú las cosas Yo te limpio la cocina Un calderito Te voy a coger por aquí Bien Vámonos por aquí Ahora nos queda que preparar La salsa La salsita de queso De queso Ahora es cuando viene el queso Por fin llega el queso El queso de oveja Fresquito Vale Vámonos ¿No coge tú una cuchara? Venga Es que yo lo que quería probar Es anticiparme A probar un poquito El relleno Vámonos El relleno te ha quedado Imagínense como será Ese hojaldre Que ahora está en el horno Y además Con esta salsita Que está empezando a elaborar Nuestro querido Josué Sigues ahí picoteando Picoteando Eso a ti No se te quita Muy tiernita Efectivamente Falta que se termine de cocinar Que se termine Exactamente Pero vamos a conseguir ahora Nata Primero la nata Un poquito de pimienta Vale Recordemos Hemos echado pimienta a la carne Y pimienta En En Esas En la sartén Cuando Mejemos con las verduras Vamos a coger el queso Y Vamos a cortarlo ¿Tienes un Bol? ¿Me puedes prestar un bol o algo para Para acá? Vamos Aquí Te cojo uno grandito porque Sí señor No te importa Y así no se nos vaya por fuera Y cortamos una cuñita Cortamos una cuñita Y Vamos a rallarlo porque así se nos hace la salsa Claro Más Más rápida Más cómoda Y lo que hacemos es rallar Podríamos echar en tacos Pero así para que se disuelva Siempre tarda un poco más Entonces Vamos a rallar un poquito el queso Recuerden ustedes El queso de ovejas Que tiene muchísimo calcio Muy bien Menos lactosa Y con esto Tiene muchísima menos lactosa que el de vaca Se digiere muchísimo mejor Tenemos para Lo que vamos a necesitar Y verán ustedes que rico queda Cuando lo utilizamos en salsas como esta Bueno ya tenemos ahí La nata La nata Ahora esto simplemente Que hierva Dejamos que hierva la nata Antes de añadir el queso Cuando empiece a hervir Lo que vamos a hacer es Añadirle el queso Que se funda Y ya está Y trituramos para Que se impregne bien Hombre Date cuenta que este quesito Aunque es de oveja Tiene Tiene Su sabor Sí, es fuertito Exacto Con lo cual ya Imagínate Con ese hojaldre La carnita por dentro Con ese pizquito Que le hemos echado De salsa de tomate Esto va a quedar exquisito Con mojar y Y luego un vinito Hoy te invito un vinito Al final Así Perfecto Maravilloso Siempre tan detallista No me puedo Mientras se hace La salsa Y el hojaldre Se va haciendo del horno Nos vamos hasta Hasta El socorro Guimar Guimar Sí, sí Con Rosy Una cocina cueva Una cocina cueva Sí ¿No la has visto nunca? Como en la prehistoria No, hombre Cueva de la prehistoria Pero la cocina es moderna Aunque siempre de toda la vida Se ha cocinado algo para comer Sí, sí, señor Bueno, por eso se inventó el fuego, ¿no? Ah, mira No nos vayamos No nos vayamos tan atrás Atrás Nos vamos a ver Una camita de De berenjena Con una cremita de queso de oveja Miren Qué rico Ahí la tienen Vamos a cocinar ahora En El Socorro En el municipio de Guimar Nos traemos el queso de oveja Un producto realizado en la cumbre Para combinarlo Con uno del mar Mi madre, Rosy Estas son vistas Maravilla del día que tenemos Dios mío Se ven hasta Hasta las piedras del fondo, ¿eh? Sí, mi niño El pescadito del mar a la mesa ¿Qué vamos a hacer? ¿Esa también? Bueno, vamos a hacer una cama de berenjena La vamos a bañar Con una cremita de quesito de oveja Con un crujiente de caballa Y a su vez Con ese quesito de oveja Por encima Soy Rosy Izquierdo Chef de cocina del restaurante La Cueva del Mar Nací en Tres Fogones Desde chiquitita Mi padre llegó a tener Hasta cinco restaurantes Mi madre ha sido cocinera Toda la vida Y bueno, seguimos con la tradición familiar Estamos entrando, Rosy En una cocina o cueva Sí, señor En el socorro prácticamente Todos son Todas las casas tienen cueva Sí Vamos a usar el queso de oveja Como bien vemos aquí Esto es un par de trocitos Para hacer la cremita Y mantequilla Como podrán ver En un caldero Que tiene más de 40 años ¿En serio? Es de las cositas Que mi abuela fue dejando atrás Y que... O sea, que era de tu abuela El caldero De mi abuela Me lo llevo conmigo a todos lados Estamos poniendo el queso de oveja Para elaborar esa cremita Chiquitita nos ha hervido el agua En la leche con gocio Hay azuquita Y nos daba los desayunos Con este caldero Y es algo que guardamos Un poquito de nata Para elaborar lo que es la cremita Bueno, ya está la cremita Para bañar la berenjena Marcamos dos rodajas de berenjena Con piel incluida Y ahora, segundo paso Vamos a coger la caballa Y lo vamos a freír Lo vamos a marcar en aceite de oliva Que va a quedar crujientita ¿Verdad? ¿Algún truco para que quede crujiente? ¿O freír? Freír Saber desde el puntito El pescado, simplemente Nosotros somos detajados Y desde pequeñitos Estamos acostumbrados A comer pescado frito ¿Entonces conoces a Manolo? Claro Que fuimos a pescar Con el gran Manolo Cogemos morenas ahí Coge la morena ahí Que se salió de la NASA Sí, jugábamos juntos ¿Sí? ¿Sí? Sí Cremita de queso Berenjena Y caballa Crujientita Crujientita Chin, chin Chin, chin Chin, chin Está buenísimo, Rosy Y encima con estas vistas Gracias, Rosy A ti, de verdad Gracias Esa magnífica receta En esa cocina cueva De nuestra amiga Rosy Y aquí el hojaldre Fíjense amigos Vean que pinta Parece un pan No es una baguette No es un pan No lo es Sí señor Aquí vamos a emplatar Un cuchillo de sierra Siempre es un poco mejor Para este tipo de masa Para destrozarla Y aquí se puede ver Perfecto Miren ustedes Cómo se ha hecho por dentro La carnita Se ve la cebollita Los champiñones Todo El hojaldre Perfecto Perfecto Y la salsa Que ya se ha terminado de hacer Con el queso de beja Sí señor Que va a ser El último Detallito El último toque Que nos queda Por añadir Vale La salsita en realidad Nos hemos pegado ¿Cuánto tiempo? Esto en 10 minutitos La salsa Se reduce bien Y completo Y bueno Ya con esto Vamos a emplatar El último trozo Bien El último cacho Cachito ahí Vamos a ponerlo así Dios mío Yo sabiendo Que ya este fin de semana Es el carnaval en la calle Se me viene a la cabeza Eso de Cachito Tum Tum Cachito Tum Tum Cachito Tum Tum Y vamos a La salsita Vale Que ya ha cogido cuerpo Bien Sí señor Y lo que vamos a dejar Para acá Todo esto Sí señor Vamos a poner la salsita Del queso De tal manera que luego ahí Si queremos Empapamos En esa salsa En esa salsita Provocadito Esto lo guardamos Por si queremos Más Fíjense Elegíamos el queso de oveja Como producto estrella En nuestra receta de hoy Para ustedes Aquí tenemos la salsa Y luego Ese hojaldre relleno De carnitas Champiñones Cebolla Guisantes Sí señor Está rico ¿Verdad? Pues A ver ¿Estás contento Como te ha quedado Josué? Sí señor Pues Que ahora la gente Tome papel Y lápiz Y anote Vino negramol Denominación de origen Islas Canarias Para brindar por tu vuelta Muchísimas gracias Qué ricos quedan Están quedando los caldos canarios Cada vez más conocidos A nivel mundial Vamos a probar El hojaldre Con carnitas La salsita de Queso de oveja Venga arráncate Arranco Venga vámonos Te me has vuelto tímido Josué No me echabas de menos Sí señor Y yo a ti hermano Vámonos A tu madre Doña Candelaria Sé que la veo más a menudo Sí Sí Yo te veo mejor en la cocina Ahora Antes parecía Que no ibas a arrancar Pero mira Al final fuiste Nos arrancamos Nos arrancamos Sí señor Está buenísimo Y adiós Adiós mamá Como que mamá Y el resto Es verdad Pero es como una madre Una madre Y una familia Es una familia Adiós familia Sabían que comer queso Es bueno para los dientes Según un estudio Comer quesito Aumenta el pH Lo curioso es Que para probar Si no se gusta Con su sabor Y sus aromas Y su cremosidad Debe ser sacado Una hora O una hora y media Antes de la cámara O nevera Bueno Y hay quien dice Que el queso Produce adicción A mí me consta Porque yo No puedo evitar De dejar de comer queso Una de las virtudes Que tiene el queso De oveja puro Es que es un queso Que tiene menos Latosa que el otro Se degusta muy bien Y es un queso Que el cuerpo Lo acepta mucho mejor Gracias por ver el video